Yo ahorita fui a pagar el agua, bueno, los servicios, y donde yo pago lo más de 10 mil colones de agua, ahorita me están llegando 306 mil colones, 698. De momento, ¿cómo voy a pagar eso? No puedo, no existe. Nosotros casi siempre tenemos un monto determinado, ¿verdad? 20 mil, lo mucho 21 mil colones, y esta vez nos llegaron casi 50 mil colones. Y son dos personas con discapacidad y adultos mayores, y nosotros estamos, como dicen, con el pelo parado de tantísimo que nos llegó de factura, entonces venimos a ver qué se nos soluciona. Este malestar de los vecinos de Pérez Celedón lo dimos a conocer este lunes aquí en TV Sur Noticias. Al igual que a estos usuarios, hay muchas personas molestas por el aumento en su recibo del servicio de agua potable. Ante estas circunstancias, el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados realizará un ajuste sobre las facturas puestas a cobro correspondientes al mes de mayo último. Para ello, porrateará, es decir, promediará los consumos de marzo, abril y mayo, lo que supone una disminución en el monto inicialmente emitido y cobrado a los usuarios. La factura correspondiente al mes de mayo considerada por los consumos en exceso de los meses de marzo y abril, periodo que se calculó con un promedio histórico en razón de que la entidad suspendió la lectura de medidores a partir del 20 de marzo por el COVID-19. Además, en los casos que haya facturado el impuesto al valor agregado y si una vez hechos los ajustes por el porrateo no correspondiente, se emitirá una nota de crédito para eliminar el importe de ese impuesto, bien ajustarlo al valor justo. Tanto el ajuste a la facturación como lo correspondiente al IVA se realizarán de manera automática, por lo que no es necesario que el usuario realice trámite alguno ante la institución ni ante el Ministerio de Hacienda. Debido a la necesidad de realizar ajustes en el sistema de facturación comercial, los ajustes en los montos se comenzarán a reflejar a partir del viernes 26 de junio. En el caso de las sedes regionales como esta en Pérez Celedón, en el caso de que el usuario haya cancelado la factura de mayo y esta haya sido mayor al porrateo, se aplicará una nota de crédito por sobreprecio a su favor para los siguientes recibos. Si aún no ha cancelado, pagará únicamente lo correspondiente a mayo y en los meses de julio y agosto se le cargará la diferencia de los meses de marzo y abril.